Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño. El día de hoy vamos a aprender cómo sacar los redondeles de los tiros para que tus pantalones o tus shorts te queden perfectos y no te salgan arrugas en la parte delantera ni en la parte de la espalda. Así que pon mucha atención hasta el final el video para que tú puedas aplicar estas enseñanzas. Así que vamos a trabajar con la talla L. Yo la estoy sacando de la tablita de referenciales que tengo en mi página y aquí están todas las tallas. Pero yo especialmente te voy a enseñar de la talla L que tú puedes aplicar cualquier tipo de tallas que están aquí. Así que vamos a trabajar. Cogemos una reglita, vamos a escuadrar, vamos a hacer las líneas bases. Primerito empezamos con las líneas bases. Ya tenemos hecho ahí. Vamos a poner la talla L, tiene el tiro, el largo de tiro. Largo de tiro tiene 28. Como es una enseñanza, solo voy a hacer hasta la rodillita, sobre la rodilla este pantaloncito. Vamos. Tiro 28. El largo vamos a poner de 50. Largo de tiro tiene 28 y largo total 50. Una vez que tengamos hecho esto, vamos a hacer las líneas. ¿Sí? Las líneas. Ya. Tienes la línea A, tienes la línea B, tienes la línea C. Empezamos. En la línea B y la línea A, vamos a poner la cuarta de cadera. Puede ser la cuarta de tu cadera, la cuarta de la cadera de cualquier talla. ¿Sí? O tu cuarta de cadera, tuya. ¿Sí? El procedimiento es igualito. Solo que tienes que ir aplicando tus medidas. Verifiquemos nuevamente, la cuarta de cadera era 25. Vamos a poner bien, bien, 25. Aquí me estoy comiendo un número, porque ya le vi que la escuadra iba inclinada. La cuarta de cadera de la talla L es 25. ¿Ya? Ahora, tenemos de la línea A y la línea B, le puse la cuarta de cadera para sacar esta línea recta, donde aquí va a ir el cierre. ¿Sí? Aquí va a ir el cierre en la parte delantera. Y para sacar este redondel del tiro delantero, tenemos una fórmula, que ya existe esta fórmula. Y con esta fórmula, tú la puedes sacar tanto en el tiro. Aquí está. Enfócalo bien, hasta yo buscaría mi calculadora. ¿Ya? Esta es la fórmula, ¿sí? Lo que está aquí, vamos a aplicar acá. Ejemplo, la talla L tiene el contorno total. El contorno total de cadera tiene 100. Lo vamos a dividir para 2, que me da 50. Inmediatamente, cuando te llega a 50, vas a poner dividido para 6. Me sale 8,3. Voy a anotar aquí. 8, ahí dice 3, 3, 3, 3. Tú no hagas, solo haz valer la primera decimal, 8,3. El resto tachas. Solo te va a quedar 8,3. Enseguida, le vas a dividir para 2, ahí mismo. Te sale 4,16, ¿no? Entonces, 6, 6,6. No, la primera decimal es la que vale, ¿sí? 4,1. ¿Sí? Y a una vez que... Sí, de 8,3, inmediatamente dividimos para 2, que me queda 4,1. Entonces, este es el menor, sería para el redondel del tiro delantero, y el mayor sería el redondel de la espalda. Entonces, aquí tengo 4,1. Después de la cuarta de cadera, vas a aplicar los 4 centímetros con un milímetro. Así. ¿Sí? Entonces, voy a tomar acá la mitad, porque estamos armando un pantaloncito hasta la rodilla, un short, un pescador. No, no es pescadores. No, que hasta la rodillita nomás, porque te estoy enseñando solo cómo sacar el redondel. ¿Ya? Tomamos la mitad desde acá. ¿Sí? Desde aquí. Sacas. Vamos acá a la línea de quiebre. Esta es la línea de quiebre. La línea de quiebre es para que el pantalón tampoco no te salga torcido, ¿no? Hasta arriba, hasta la cintura lo saca. Ya, listo. Y acá le dejas ya en la rodillita el ancho que tú desees, ¿no? Vamos a dejarle un centímetro menos por lado, porque este es uno hasta la rodilla. Aquí cogemos con la reglita curva. Vamos. ¿Sí? La curvita va para la parte del tiro. Así. Aquí armamos rapidito esto. Aquí. Ya. Ahora, esto es lo más importante de la clase del día de hoy, ¿sí? Si tú no tienes esta regla todavía, tú puedes subir 5 centímetros de la línea. La línea B es donde va el muslo. ¿Sí? Del muslo subes 5 centímetros, inclinas 2 y medio y haces el redondel. Si no coges donde dice el tiro delantero, que ya está hecho perfecta esta regla para que adapte enseguida el tiro y no tengas. Acá pones recto al marcador y solo vas a curvar este pedacito. Está listo. Está listo. Está listo el tiro delantero. Acá le voy a salir 5 para poner el cierre. Para poner el cierre. ¿Sí? El largo del cierre más o menos siempre se pone desde acá o unos 21 centímetros hasta aquí. Bajas de la línea 21 para el cierre. Entonces, aquí dejas costura. Solo dejas en el delantero aquí costura. ¿Ya? Bueno, lo más importante es de la clase. Acá ya debemos poner la cuarta de cintura, adaptale. Pero lo importante es esto. Entonces, cuando tú aplicas exactamente lo que sale en la fórmula para que te queden perfectos los tiros. Entonces, puedes aplicar tus medidas de tus clientas o de las tallas. ¿Sí? De cualquier talla del mundo entero. Tú lo haces desde el contorno de cadera a la fórmula y ya sacas para hacer tus pantalones y tus shorts. Perfecto. Ahora vamos con la parte de la espalda. Vamos a hacer la parte de la espalda de este short o de este pantalón que tú puedes aplicar. ¿Sí? Siempre yo te explico en mis videos que para sacar la espalda siempre se hace como que decir el molde del mismo delantero. Entonces, yo volví a trazar acá como que estoy haciendo el delantero nuevamente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo aplicamos? Te repito rapidito. Esta es la línea A. Esta sería la línea B donde está el muslo. Y esta es la línea C del largo total. ¿Sí? De la línea base yo le metí 2 centímetros que siempre en la espalda dejamos 2 centímetros de costura. Entonces, desde acá. Después que metimos los dos, desde aquí puse la cuarta de cadera que es 25. Igualito acá la cuarta y le hice recto. El tiro tiene largo de tiro 28 y largo total del shortcito 50. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sacamos? Se acuerdan que hicimos la fórmula que la parte de la espalda me salió 8,3 milímetros. Entonces, ponemos después de la cuarta de cadera, ¿sí? Desde aquí vamos a poner los 8,3 y acá le pusimos desde la cuarta de cadera los 4,1. Entonces, aquí vamos de la cuarta, 8,3. 8 centímetros con 3 milímetros. Señalamos, ¿sí? Esta es para el redondel del tiro de la espalda. Entonces, si tú no tienes esta regla, tú vas a subir desde acá, puedes subir 10 centímetros desde la línea de muslo. Subes recto 10, ¿sí? Y vas a aplicar este redondel. O si no, coges la reglita donde dice tiro de espalda. Lo más importante de esta regla es este redondel. Esto. Esto es lo más importante. Entonces, lo aplicas, ¿sí? Desde los 10 que está ahí, ¿sí? Lo vas acomodando bien bonito y lo vas poniendo allí, ¿sí? Ya, lo hacemos bien. Entonces, le aplicas esto, ¿sí? Porque el tiro debe quedar, ¿sí? Bien redondito. Si tú sacas de esta manera, el redondo, si sacas así, está mal. Esto, mal. Porque el pantalón se te va a hacer unas arrugas en la parte de atrás. Entonces, lo vas a sacar bien redondito esto, ¿sí? Bien redondito para que te queden los tiros perfectos, ¿sí? Este, para eso está la reglita, ¿sí? Esto tú lo puedes mover dependiendo de las tallas. Tú lo mueves, lo bajas. Y a eso depende de las tallas de contorno de cadera. Siempre en la parte de la, de la parte de atrás, en la línea recta que sale, se mete 3 centímetros para formar las nalgas. Lo ubicas esto y tú lo vuelves a trazar ahí. Y lo metes 3, obviamente en la parte del tiro en la espalda se sube 3 también, se sube 3 y se mete 3 y ubica la regla y das esta formita. Aquí ya tiene la formita de las pompis, ¿sí? Que te queda de esta manera, ¿ya? Pero la clase del día de hoy es especialmente cómo hacer los redondeles de los tiros. Redondeles de los tiros. Largo de tiro y este es el redondel del tiro de los pantalones. Entonces, esto es todo lo que yo quería enseñarte. Bueno, mis amigas, esta es la lección y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao y bendiciones.